Se desarrolló el sorteo de la Copa América 2019, la cual se jugará en Brasil. El equipo local se enfrentará en su grupo, ante Bolivia, Perú y Venezuela. Y este puede llegar a ser uno de los grupos más accesibles del torneo. En el grupo B, el cabeza de serie será la selección argentina. La albiceleste será dirigida por Lionel Escalón. Y esta vez querrá tener revancha tras haber perdido las últimas dos finales de la Copa América 2015 y 2016. En su grupo se enfrentará a Colombia, a Paraguay y a Catar, una de las dos selecciones invitadas. El grupo C es quizás uno de los más complicados. Allí se encontrarán Uruguay, que es el cabeza de serie. Chile, que es el campeón de las últimas dos ediciones de la Copa América. Ecuador, una de las selecciones difíciles no por nombre pero sí por funcionamiento. Y el cuarto equipo será Japón, la última selección invitada.